El Congreso Rancio que tenemos, y este es el tema principal de esta noche, aunque el otro hay que ponerlo también, señor director, si le da la gana, si quieren, ¿verdad? Como quieran. Porque yo sé que los temas que yo analizo hoy aquí, ustedes vendrán viéndolo en YouTube y en la cuestión de Telenor, el domingo, el lunes o el martes por ahí, como a las 5, a las 6 de la tarde, pero nada. Y después las otras prumas de burro aparecen. Bien, y las otras basuras aparecen. Miren, ese Congreso que tenemos, que no sirve para nada con sus contadas excepciones, algunos amigos que tenemos que son gente de principio pero que no suenan, acaba de aprobar algo que va atentando contra la familia dominicana, la estabilidad nacional y que es más peligroso que todo eso que hemos estado viendo. Nuestros congresistas acaban de aprobar, y eso está ahí, señor, en la guía. No es el titular que le ponen a ustedes para ponerse a que chupen un bolón, de que los padres no podrán, me van a disculpar que esté rechazando la llamada para que escuchen este comentario, de que los padres no podrán darle una pela a sus hijos. Eso forma parte de una agenda que no podrán ni siquiera corregirle a sus hijos. Para que entonces la policía se los corrija, o en la cárcel, o se los mande al cementerio, y para que los tigres, los puntos de droga, los tecatos, la delincuencia en la calle, se los corrija. Eso forma parte, me van a disculpar que cuelgue todas las llamadas. Eso forma parte, no voy a poner esto en vibrador para que por lo menos no escuchen esto, lo importante que es. Eso forma parte de una agenda internacional que, si ustedes no se han dado cuenta, se puso de manera evidente cuando, a través de la ordenanza 3319, a la que yo me opuse, que querían meter la homosexualidad en las escuelas, y que tuvimos que ir a los tribunales para recurrir, para recurrir esa ordenanza y anularla. Porque querían decir que un baño, un IC, para que niños y niñas estén juntos, hombre con hombre y mujeres con mujeres, y ustedes vieron los espectáculos que se armaron. Eso forma parte de una agenda mundial, no solamente de control de natalidad y de reducción de la población, sino que forma parte para la desintegración de la familia tradicional, que viene dado con el feminismo. Y el primer rasgo de eso que he visto a muchas feministas siguiendo la corriente, y ahí es que quiero llegar, se le atribuye, desgraciadamente, a una francesa, Simone de Beauvoir, cuando escribió, para el año 1949, Le Ducien Sex, el segundo sexo. Ella planteaba que una mujer no nace mujer, sino que se hace, conforme a las circunstancias, y que es un mito, que con el nacimiento, por las tipificaciones biológicas y genéticas, un ser humano nace hombre o nace mujer. De ahí que todas las feministas que han fallado, que son frustradas de sus matrimonios, se refugian en esta teoría y tenemos la desgracia de esa libertad sexual, de esta existencialista, materialista, que muere no hace tanto, en 1986, francesa, ella era pareja de Jean Paul Sartre, el que leyó a Jean Paul Sartre sabe que él es uno de los máximos exponentes de ese existencialismo, y que planteaba, junto con el materialismo histórico, el comunismo, incluso él es el único escritor que para el año 1964 recibe el premio Nobel de la literatura, y él lo rechaza. Esta era la pareja de Simone de Beauvoir, que ni siquiera tuvieron el privilegio de unirse en el matrimonio, por sus mentalidades, y eso por eso es que le llaman que ella es la representante de las frustradas, no del feminismo. Y eso ha colaborado desde ahí a la familia, a arrastrarla, a la desintegración, y buscaba que, eso buscaba expresar Simone de Beauvoir con su teoría, que muere ya a los 78 años de neumonía tuberculosa, que el hombre es enemigo de la mujer, que la mujer es enemigo del hombre, y ya el elemento que nos faltaba, con lo que tenemos, pretender establecer el matrimonio entre parejas de un mismo sexo, sobre la homosexualidad en República Dominicana, ya tuvimos a un Mr. Wally Brewster, que vino con su esposa, fue embajador, presidente del movimiento gay intermundial, el GLTB-QI, y eso se ha pretendido establecer esa agenda en República Dominicana. Está muy avanzada y profunda, porque hay representantes como Fori de Raful, que representa a esa Simone de Beauvoir, que representa esa teoría, de ese grupo que quieren meter aquí, el colectivo GLTB-QI, y que llevó a Leticia, Jorge Mera, como viceministra de la presidencia, a una homosexual declarada, y que ha hecho actividades, y que al lado de la bandera dominicana pone la bandera gay. Pues el golpe de gracia se lo acaban de dar a la República Dominicana, con nuestros diputados simuladores y sinvergüenza, que no saben ni siquiera lo que tienen entre manos, acaban de establecer desde el punto de vista legal, y eso es lo que me asombra, por ley, y pretenden, ojalá que no se apruebe de esa manera, porque parece ser que no tienen ningún tipo de oficio, y que ellos están en contra de la familia tradicional, para hacerla desaparecer, porque esta teoría de Simón de Beauvoir, con Le Ducien Sexo, el segundo sexo, que yo les decía a ustedes, que escribió por allá por 1949, establece que por eso es que se es más feliz, un hombre con un hombre, porque un hombre entiende mejor a un hombre, y una mujer entiende mejor a una mujer, y ahora, poniendo a los hijos en el medio de los padres, porque los padres no pueden corregirlos, vamos a tener una sociedad degenerada, depravada, y de delincuentes que camina hacia su destrucción, ese es el mayor peligro, ese es el aporte de la democracia de ese congreso, que nos viven distrayendo los diferentes temas, y que lo tenemos ahí, como una especie de, yo veo el congreso como una especie de sarcófago, llena, cuando hablo de sarcófago, pienso en un féretro lleno de gusanos, lleno de bacterias, que van a comerse al ser humano, como se están comiendo el patrimonio nacional, y no solo es que atentan contra los dominicanos, el párrafo del artículo 123 del código penal, que pretenden aprobar, del diputado Elías Huesin, Chávez, del partido quisqueyano demócrata cristiano, dice lo siguiente, los padres estarán limitados en la labor de la corrección a sus hijos, no pudiendo apelar a la educación tradicional, no le podrán hablar fuerte, no le podrán dar pelas, no lo podrán maltratar, ni siquiera mirarlo mal, ni siquiera para aplicar disciplinas con varas, pues ese artículo se elimina y se deja la discrecionalidad abierta en los términos que se ha expresado, incluso Víctor Suárez, que fue el pasado presidente de la Comisión de Justicia, y esa comisión bicameral acaba de aprobar eso, y se me paré porque no me gusta el irrespeto, y veo que hay una decisión política mal tomada que va a llevar a la destrucción de la familia tradicional. Ese es un aporte del Congreso que nosotros tenemos, que tiene 20 años discutiendo un código penal, que no lo terminan de aprobar porque no saben esos analfabetos lo que tienen entre manos, y cada vez que se quiere aprobar aparece un nuevo tema cuando ya nosotros creemos que lo habíamos visto todo. Ahí entonces vamos a tener al esposo, enemiga de la esposa, para correr al matrimonio entre homosexuales, parejas de un mismo sexo, destruyendo la heterosexualidad de la familia tradicional con el hijo, queriendo imitar a los Estados Unidos que nosotros estamos a 200 años luz de una sociedad desarrollada. Ese es el aporte que nos acaban de hacer y está en peligro la familia. Así como Félix Bautista trató de introducir una vez en el Congreso que se debía permitir el matrimonio entre parejas de un mismo sexo para modificar el Código Civil y nuestra Constitución que establece que el matrimonio será entre personas de diferentes sexos, entre un hombre y una mujer. Y por lo tanto, lo que no está permitido está prohibido y eso está prohibido en esta sociedad. Ese es uno de los aportes que nos están haciendo. Y de eso no habla nadie para destruir más esta sociedad descalabrada en la que estamos. Ese es el peligro y el tema que debiéramos tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!